Que no entrena recién, ayer se calzó el botín, tiene un problema dermatológico, se dice, en un dedo donde tuvieron que, bueno, no estaba en óptimas condiciones para jugar y era, no estaba al 100%, no entrenó toda la semana, después del juego de Rosario Central hasta hoy y no entrenó, entonces no pudimos contar con él. Es que yo recibí más una mensaje aquí, también no voy a citar por cuestiones éticas, de un baita preparador de goleiros que me mandó aquí a información, aliás, una opinión, de que lo que yo falei aquí sobre el Everson, él apoya, él assina embaixo, das falhas y tal. Yo no voy a hablar su nombre, pero gracias por la mensaje, por la audiencia, que se sabe lo cuanto te tengo en altísima cuenta. O Milito no VT, no inicio, na abertura do programa, ya te ha explicado sobre Scarpa. Ahora te mostró, en un detalle, y yo voy a decir una cosa. Si él tenía un problema dermatológico y ficou sin treinar una semana, o Milito acertó para mí y no arriscar con él. Una semana sin treino, ¿qué va a arriscar meter en un juego como de ontem? Entonces, la ausencia de Scarpa, ya sentimos en un juego, en un juego, en un sábado, porque fue un poco, fugió un poco de la curva, cuando vimos que el Scarpa no vino para ese evento, porque entonces estaba teniendo algún tipo de tratamiento, y fue eso que la asesoría de imprensa pasó. Entonces, quedamos aguardando y ahí viene la viación, ahí él es relacionado para la viación, entonces, ya creíamos una esperanza, pero o Milito llevó el Scarpa para, hasta el último momento, saber si podría contar con él y si valería la pena contar con él y no perderte para los próximos juegos. Entonces, yo creo que fue acertada la decisión, que cuando a gente quedaba olhando ¡Ah, hay un Scarpa en el banco! ¿Será que el Scarpa no puede ser el cara para mudar ese juego? Y podría, el Scarpa hoy es un cara que... Y con Milito se transformó dentro del Atlético y ven conseguiendo partidas para demostrar eso. Y para hacer el Atlético, el Atlético ter la esperanza de que siempre que el Scarpa esteja en campo, mostre algo diferente. Entonces, eso es importante. Pero lo más importante es el Atlético también entender, y eso partiendo del Milito, que tener el Scarpa en los próximos juegos es mucho más importante. Esco. Esco que en el juego específicamente que fue el de hoy y perderte para los juegos más importantes. Porque el juego de hoy era importante el Atlético pegar y garantizar la posición de primer lugar y eso, aquí y lo otro. Es importante, es muy importante, es valioso para caramba. Pero el juego de hoy no representaría la clasificación o Atlético. El Atlético ya está clasificado. El Atlético tiene un juego ahora pendiente que es contra el Caracas, que es la equipe más fraca, jugando dentro de casa. Entonces, este próximo juego se torna más importante. Entonces, cuidado con Scarpa y que haya todos los jugadores saludables en las próximas ciudades. Yo solo tengo una pequeña duda que yo pienso pensando, es que tal vez el Milito colocase el Scarpa ontem, si en el intervalo el Atlético estuviese perdiendo, por ejemplo. Yo tengo un poco de sensación que tal vez estuviese perdiendo en el intervalo, el acionaría el Scarpa al invés del Alisson, para colocar un cara más confiable y intentaría mexer. Pero como él después ya tenía hecho las mudancias, ya tenía apostado más en el Alisson por la derecha y tal, ya tenía mexido en el esquema. Ahí tal vez él dijo así, no, ahora yo dejo el Scarpa descansar mesmo, assumo esa respuesta aquí y mantén. Pero es un machismo, así, no tiene como saber, solo preguntando para un Milito mismo. Yo creo que tiene una chancezinha de repente de él acionar porque él llegó a ir para el banco, ¿no? É, fue para el banco. El jugador que va para el banco, él tiene que estar apto a jugar en alguna circunstancia. Yo creo que tal vez en una derrota ya, en un intervalo, él podría haber pensado en la posibilidad. Después que ya tenía mexido, ahí él dijo así, no, ahora deja quieto, ya estamos perdiendo el juego y tal, no pensó mucho en eso más. O Lasmar, inclusive, él dio una entrevista en el final de semana diciendo que el Scarpa no estaba entrenando, pero era solo por precaución, que él estaría disponible para el juego. É, él ficou, ¿no? Sí, sí, él dijo que estaría apto a jugar, en el caso. Só que yo creo que también en ese momento, eso es una cosa que estábamos debatiendo hoy en la transmisión de Transamérica, que es así, ¿será que valía la pena arriscar? El Atlético ya está classificado. Eso, exactamente. ¿Vale que abrió una ferida, ¿no? A gente no sabía, ¿no? ¿Es un problema dermatológico? ¿Vale que abrió un trozo por el dedo? ¿Puera, ¿no? ¿Puera, ¿no? ¿Vale perder el jugador por el lado del dedo? Yo voy continuar. Pues no, Pablo. Yo solo quería decir de la mudanza de áreas para el Scarpa, ¿no? A gente, si volvamos a 45 días, en fin, antes de la llegada del Milito, ¿no? El Scarpa es muy questionado. Hoy a gente está hablando aquí, yo creo que hizo una falta absurda para el Scarpa. Tremenda. Pero es simplemente absurda. Y no es simplemente por causa de que el... Ah, el Scarpa... O Scarpa, con todo el respeto al fútbol de Zarate, mas ahí a opinión, y cada uno tiene a su, yo creo que el Zarate funciona mucho mejor cuando viene de la faixa central del campo, con tabelas cortas, cuando tiene que jugar por un lado o por otro, fisicamente no es más aquel Zarate de 2021, entonces creo que tiene dificultad. El Scarpa hace eso mejor, además de promover que el medio campo sea más libre para jugar otra partida de ontem, un adversario fechado, chutes de media a la distancia, el Atlético, tirando Scarpa, nadie en el Atlético hoy, creo que eso es una cosa hasta que para se pensar... Hasta el propio Huck, que también hace poco tiempo gustaba de este tipo de chute, no tiene conseguido más estas situaciones. Entonces, y un jugador que puede inverter, ¿no? Aquella jugada famosa que ya está famosa en el Atlético, ¿no? Él trae para la perna izquierda y acha siempre alguien entrando o arano, entonces el Atlético ficou órfão de estos tipos de jugadas, en un juego donde el adversario claramente se defiende con blocos muy bajos, que hace mucha falta, sí, la presencia, la ausencia del Gustavo Scarpa. El Scarpa para el Atlético está, como el Veiga está para el Palmeiras, o Arrascaeta está para o Flamengo, o Everton Ribeiro está para o Bahia, o Matheus Pereira está para o Cruzeiro, no estoy comparando, ¿no? Estoy hablando de la importancia. La cabeza pensante, muy de alto nivel, en el Atlético, es exactamente el Scarpa. Y hizo falta, sí. Ahora, yo no gosto, yo no gosto, veja bien, del Vargas, donde él jugó ontem. Yo prefiero el Vargas más próximo del gol, el jugó un poco a poco, y me incomodó mucho ver el Vargas en una faixa de campo, donde no es la de él, él no consegue jugar allí, él tiene que jugar más próximo del gol. Principalmente un buen momento de él es estar más próximo del gol.